Hola a todos, el nuevo director técnico de Venezuela, José Peseiro, fue presentado oficialmente este miércoles al país ante los medios de comunicación en el Hotel de la Capital. Aquí les dejo algunas de sus declaraciones cortesía de George Gómez. Su cuenta de Twitter estará debajo en la descripción. Este es un país que está desarrollando y está alcanzando un momento muy importante en este fútbol. Un honor, una asociación estar aquí y tomar este desafío este rato que me lesiona porque también quiero estar en el Mundial. Venezuela vive el momento mejor en este fútbol. Nunca, Venezuela ha tenido tantos jugadores jugando en Europa o en América o en Sudamérica. Después decir que vengo ahí como un propósito poner y contribuir para poner, para conseguir estar en Qatar. Eso es lo principal. Es importante saber que tengo una idea. De luego, una idea como tengo que hacer las cosas y jugar aquí. Jugar por fin de instinto es jugar a la muerte. El primer objetivo mundial, otro objetivo hacer bien en Copa América. También agregó que trabajará con la misma base de jugadores que terminaron el año pasado ya que tiene pocos días de trabajo y se comprometió a visitar a los jugadores que hacen vida en Europa, como parte de una gira que hará para establecer personalmente contacto con ellos. De hecho, ya se contactó con uno de los futbolistas. Joseph Martínez esto dijo en su cuenta de Twitter. Agradecido con la llamada del profesor. Sostuvimos una conversación muy profesional y sincera. Me ilusiona iniciar una nueva etapa en la selección nacional. De esta forma se pone a disposición. Así que probablemente veamos al goleador del Atlanta United vistiendo nuevamente la elástica vino tinto en marzo. En otras noticias, el lateral Alexander González se une a los criollos Machís y Herrera, luego de disputar todo el compromiso en la victoria de su mirandés 4 a 2 sobre el Villarreal y así avanzar a las semifinales de la Copa del Rey de España. El atacante John Dercadis fue suplente e ingresó al minuto 66 en la derrota de su Dillon 2 a 0 ante Nimes en la Liga 1 de Francia. Ronald Hernández fue titular, debutó oficialmente y salió sustituido al minuto 66 en la derrota de su Aberdeen 1 a 0 ante John Stones en la Premiership de Escocia. Su club se ubica en la cuarta posición de la clasificación. El otro lateral Pablo Bonilla ya se unió a la gira de pretemporada del Portland Timbers que realizan en Costa Rica. Luego de su participación con la vino tinto sub-23, Jan Hurtado regresó a los entrenamientos con Boca Juniors. En un partido emocionante, Mineros de Guayana cayó derrotado 3 a 2 ante Club Deportivo Luqueño en el duelo de ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana, disputado en el CTE Cachamay. Los tantos negriazules fueron obras de Richard Blanco, el segundo un golazo, mientras que por el conjunto paraguayo el Piojo Javer Murillo disputó todo el compromiso, debutando así oficialmente y anotando el primer tanto de su club. El atacante José Rivas es nuevo refuerzo de Estudiantes de Mérida, llega proveniente de Trujillanos. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias, los links estarán debajo en la descripción. Estas son algunas de mis fuentes y buenos y más que decir, hasta el próximo video.